Como bien sabrán, Call of Duty Black Ops Cold War llegará a PlayStation Plus a principios del mes siguiente o se hace la semana que viene. Si bien esto ha sido una noticia bien recibida, también existe la duda de si este juego ya es seguro. Y, para quien no lo sepa, Black Ops Cold War, al igual que otros títulos de Call of Duty recientes, han estado sufriendo hackeos masivos a los usuarios. Dichos hackeos ocurrían simplemente conectándote a una partida para luego sacarte de la misma y arruinarte la experiencia. Incluso había ocasiones que estos hackeos ocurrían únicamente al entrar al menú de estos juegos. Y, por si se lo preguntan, estos hackeos no solo se quedaban en hacerte pasar un mal rato, sino que vulneraban la información del usuario revelando datos de carácter privado tales como la IP. Y, lo peor de todo, esto era culpa directamente de Activision, ya que este hackeo era posible gracias a exploits existentes, fallos en la seguridad de ellos, y a su vez, Activision se estaba haciendo de la vista gorda ante esta problemática que, fácil, ya va para el mes o incluso más. No obstante, ya hace como dos o una semana y media, se reportó que estos errores ya estaban siendo solucionados mediante actualizaciones a todas las versiones de Cold War, y que seguirían trabajando en ello para evitar algo igual o algo peor a futuro. La actualización ya fue liberada hace varios días, y esto nos hace preguntarnos, ¿es seguro jugar ahora? Y la respuesta es que sí y no. Déjenles explico. Si bien estos problemas ya han sido parchados, aún hay reportes de que siguen ocurriendo, en menor medida claro, pero vaya, sigue pasando. De todas formas, esto solo suele pasarle a aquellas personas que son grandes en la comunidad de COD, es decir, creadores de contenido, en su mayoría, streamers. Por lo que si tú eres un jugador casual, es decir, si no eres un blanco para nadie, entonces no deberías de preocuparte porque te ocurra algo como esto, porque es prácticamente improbable que se pongan a joderte. Algo importante a destacar es que, si bien ahora es técnicamente seguro jugar, sigue siendo una pena que toda esta situación haya, en primer lugar, sucedido, y en segundo, que hayan tardado tanto tiempo para medio solucionarlo, y eso lo digo porque no está solucionado al 100% como nos gustaría. Todo esto es culpa de la mala administración de Activision, que sorpresa, y nos invita a reflexionar sobre si nuestra información está en buenas manos o tan siquiera en manos seguras. En fin, espero este video les haya sido de ayuda para entender toda esta situación y contestar esa pregunta que probablemente hayan tenido en este periodo de tiempo, en estos meses, así que sin más me despido y nos vemos después en otro video, en otro short, en un directo, lo que sea. Adiós. 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 Adiós.